Muy buenas noches, alumnos. Les saluda el ingeniero Carlos Suceda, expositor de este curso de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. Ingeniero, buenas noches. Sí, ingeniero. Buenas noches, sí, se escucha. Buenas noches. Muy buenas noches, caballeros. Buenas noches, sí. ¿Qué tal? A ver, este... Había una reprogramación por un tema de... Hay bastante trabajo en la empresa, ¿no? Y se ha reprogramado, pero vamos a dar lo mejor de nosotros porque hay mucha experiencia, mucha información, mucho conocimiento. Entonces, todo eso hay que volcarlo hacia ustedes. Entonces, este... pretendemos que lleven un buen curso en todas estas pocas semanas, ¿no? Aunque este es extenso, extenso, pero hemos logrado hacer todo un condensado de conocimientos que... e información que va a ser muy útil para ustedes, ¿no? Entonces, este... El que les habla tiene ya cerca de 22 años ya en este... en este rubro, ¿no? Y vemos muchas especialidades. Entonces, quisiera... quisiera conocer... que cada uno se presente para ver... en qué... en qué nivel de información... de... de... de conocimientos estamos... a qué se dedican... para... para así... dar... un conocimiento... desde lo más básico, tal vez... hasta lo más avanzado, ¿no? Porque esto va a ser... toda una continuidad... ¿no? De conocimientos básicos... teóricos... que se requiere para... para prácticamente... tener una visión global... de... de todo lo que significa... instalaciones eléctricas residenciales... y comerciales. Y también vamos a ver... algo de industrial, ¿no? ¿Qué les parece? A ver si se presentan... señor Jorge... ¿Se pueden presentar? A ver... ¿Aló? Buenas... Buenas noches... Sí, a ver... ¿Se pueden presentar? A ver... Buenas noches... eh... Yo soy Franco Toledo... Yo me desenhuevo... en el ámbito profesional... como... prevencionista de riesgos... Bueno... también... hago... independientemente... hago trabajos... pequeños... de lo que es... instalaciones eléctricas... y... bueno... voy a aprender más... eh... no conoceré mucho... pero... eh... eh... tengo las expectativas de... poder aprender... lo que nos va a mostrar... este ingeniero... y... y así despejar muchas dudas, ¿no? de... que uno absorbe... de diferentes... experiencias... tanto de maestros... de técnicos... de ingenieros... etcétera, etcétera... ¿no? Perfecto, perfecto... Otro caballero... Buenas noches... ¿Qué tal? Buenas noches, señor Júber... Ingeniero... bueno... este... yo soy... este... electricista... ya he egresado... del año... 91, ¿no? este... en realidad... eh... básicamente... quiero ampliar mis conocimientos... actualizar... temas de... temas eléctricos... no... yo... yo... estoy... metido en el rubro... también de las instalaciones eléctricas... y también de refrigeración... ya... entonces... es como... como todo va a la par... o sea... se relaciona básicamente... eh... son cosas que... para complementar básicamente... nuestros conocimientos, ¿no? eh... que nos ayude a... a todos los profesionales... en temas eléctricos... a mejorar... ¿no? básicamente... este... ingeniero... Perfecto... perfecto... también nos dedicamos a la parte de... refrigeración... aire acondicionado... ventilación mecánica... automatización... o sea... la electricidad abarca tantos campos... ¿no? ahí... pregunte también... de refrigeración... aire acondicionado... que también le responderemos... Ah... ya... correcto... ingeniero... lo voy a agradecer bastante... Ok... otro caballero... Fernando... Moro Chara... Bueno... buenas noches... ¿qué tal? ¿cómo estás señor... señor Franco? Hola... buenas noches... ¿me escuchan? Soy Fernando... Sí... sí... se le escucha... ¿qué tal ingeniero? buenas noches... Dígame... su experiencia... Bueno... yo soy ingeniero mecánico... excluido... eh... estoy más enfocado... en la parte de instalaciones... de edificaciones... multifamiliares... ¿no? Veo más la parte de sanitaria... pero... también me interesa mucho... la parte eléctrica... por eso... llevo en curso para aprender... ¿no? sobre todo la experiencia de... la experiencia de ustedes... del curso... Claro... por el tema de bombeo... ¿no? los tableros... ¿no? los tableros de presión... claro... variadores... ¿no? los puntos de fuerza... puntos de fuerza de bomba... bandejas eléctricas... claro... los bancos de medidores... todos esos temas... también me dedico a ser metrados... y... pues... este... igual... me falta más conocimiento de eso... por eso... me matriculé en este curso... ¿no? Perfecto... perfecto... estamos ahí también... damos energía... a todos esos sistemas... así de señores... gracias... otro caballero... a ver... para... para conocernos... a ver... veo que hay una miscelánea de... de profesionales... ¿no? de... eh... muy bueno... se va... va a ver una buena experiencia... de este curso... porque cada uno va a aportar... desde el más pequeñito... ¿no? eh... hasta... hasta el que tiene mayor conocimiento... pero... o sea... nunca uno termina de aprender... ¿ah? hasta yo mismo sigo ahí... ¿no? otro caballero para... para empezar a ver... hay... una buena concurrencia... señor Elías... Córdoba... Elías... Claudio... Peter... Víctor... bueno... empezamos señores... a ver... todo este conocimiento... de... de la parte... de... electricidad... eh... nació en el ciclo pasado... ¿no? si ustedes ven las películas antiguas... ¿no? no había luz... antes... este... todo era mechero... ¿no? un candelabro... ahí... este... en la... en el comedor... entonces... ha evolucionado muy... vertiginosamente... la parte... eléctrica... ¿no? y uno de los... eh... en ese conocimiento... es Tesla... ¿no? entonces... empecemos señores... siempre empezamos con... con la... con una... algunas frases que... eh... nos hacen reflexionar... por un tema de... de cómo se ha ido avanzando la ciencia... ¿no? y seguimos... ¿no? porque la parte eléctrica... porque la parte eléctrica... en su especialidad... continúa... mejorando... materiales... equipos... pero también en paralelo... ha salido la electrónica... ¿no? entonces... con todo eso... con todos esos conocimientos... el ser humano... con todos esos conocimientos... acumulados... el ser humano... tiene una... una mejor vida... ¿no? entonces... miren... esta... estas reflexiones... ¿no? a ver... empezamos... empezamos con esta frasecita... ¿no? a ver... me parece haber sido... solo un niño... jugando en la orilla del mar... divirtiéndose... y buscando una piedra... más lisa... o una concha... más bonita... de lo normal... mientras... el gran océano... de la verdad... ya siente mis ojos... con todo para descubrir... Isaac Newton... Isaac Newton... se encuentra en la playa... y ve la inmensidad del mar... ¿no? y uno se... se pone a pensar... todo lo que hay... que conocer... todo lo que hay que descubrir... ¿no? otro... Benjamín Franklin... también... ¿no? que descubrió... lo... el tema de los pararrayos... ¿no? dime y lo olvido... enséñame y lo recuerdo... hazlo y lo aprendo... ¿no? el éxito... es el resultado... de pequeños esfuerzos... que repites... todos los días... ¿ah? y otro... ¿no? hasta en la Biblia... tenemos... ciencia... ¿no? si tuviera profecía... y entendiese... todos los misterios... y toda ciencia... y si tuviese... toda la fe... de tal manera... que trasladase los montes... y no... tenga amor... nada... soy... ¿no? son algunas frases para... y el conocimiento... de nada vale... si no lo compartes... es... importantísimo... si no la... las sociedades no avanzan... si no hay este conocimiento... las sociedades no avanzan... entonces empezamos... la electricidad... a ver... la electricidad forma parte... de la estructura de la materia... la cual tiene como unidad... de base el átomo... esto está constituido... por las siguientes partes... miren... en el núcleo... de cualquier átomo... ¿no? el átomo es la parte... más pequeña... de un... de una materia... ¿no? tiene protón y neutrón... y en la órbita... tiene el electrón... imagínense... la tierra... ¿no? la tierra que... que sea el átomo... y en la órbita... ¿quién estaría? la luna... ¿no? eso sería... como una especie de electrón... entonces... todos los materiales... eh... tienen... tal vez en su última órbita... tendrán un electrón... dos electrones... tres electrones... ¿no? y... hay un movimiento... hay un... es como si... a ver... es como si... una fuerza... electromotriz... ¿no? va a hacer que esos electrones... se muevan... ¿no? entonces... ese movimiento... de electrones... va a ser la electricidad... dicen... en la electricidad... el electrón es muy importante... porque es la única partícula... que tiene a la vez... carga eléctrica... y movilidad... los electrones... eso es importante... tienen carga eléctrica... y movilidad... o sea... se mueven... hay un fluido... ¿no? entonces... la intensidad de corriente... ¿qué será? un flujo... un flujo de electrones... ¿no? la intensidad de corriente eléctrica... es la cantidad eléctrica... o carga eléctrica... que circula por un conductor... en la unidad de tiempo... es como decir... a ver... eh... yo corro de aquí... a una cuadra... es... ¿no? una cuadra... cien metros... ¿en qué tiempo lo haré? ¿no? cien metros... ¿cuánto lo haré? a... veinte metros por... veinte metros por... ¿por qué? por cada cuatro segundos... ¿no? se dan cinco... cinco metros por segundo... ¿no? entonces... en esa semejanza es... el flujo de corriente... en unidad de tiempo... la corriente eléctrica... se expresa así... ¿no? y... que es la... que es la intensidad de corriente... y ese es el amperaje... ¿no? y la carga... que son esos electrones... está en columna... ¿no? el tiempo... ¿en qué tiempo recorre... ¿no? toda esa... toda esa distancia... ¿no? entonces la intensidad de corriente... en un conductor... será tanto... más elevada... cuanto más electrones... se desplacen... cada segundo... por el conductor... ¿han visto? mira... la intensidad de corriente... entonces ahí va... ahí vemos los amperios... ¿no? vemos... ah... 2 amperios... 10 amperios... 20 amperios... 30 amperios... o sea que circula... una... una cantidad de corriente... importante... ¿no? un flujo de corriente... en amperajes... pero es el flujo de electrones... que circula por el conductor... ¿no? seguimos... bueno... aquí aplicamos un... un pequeño ejemplo... ¿no? casero... ¿no? para ir familiarizando... ¿no? miren cómo estamos desde... desde lo más básico... ¿no? cómo empezamos... ¿no? en 15 minutos... miren cómo empezamos... y cuando terminemos... todo ese conocimiento... que vamos a acumular... ¿no? entonces... aquí es un ejemplo práctico... ¿no? dicen... calcular la corriente... que circula por un conductor... durante 300 segundos... si la carga eléctrica... que pasó por dicho conductor... fue... de 9000... columnas... pues ya sabemos la fórmula... ¿no? aplicamos... la fórmula... Q sobre T... 9000 entre 300... ¿no? y ahí tenemos... ¿no? 30... amperios... aquí está una... una fuente de tensión... y el amperaje... lo medimos... con este... con este instrumento... ¿no? que es el amperímetro... ¿no? miren... con esto... apretamos... y se abre la... este bracito... ¿no? lo colocamos en el... en el cable... y ahí vamos a ver el amperaje... ¿no? entonces... la corriente... seguimos con los conceptos... ¿no? la corriente... es la velocidad... a la que un flujo de electrones... pasa por un punto... de un circuito eléctrico completo... de modo más básico... corriente... lo que estábamos hablando... ¿no? es igual a flujo... ¿no? y amperio... ¿no? está... es como decir... metro... kilómetro... litros... para la parte eléctrica... amperios... no nos olvidemos... ¿no? entonces... es la unidad... dice... amperio... es la unidad internacional... para la medición de... de la corriente... expresa la cantidad de electrones... a veces llamada carga eléctrica... que pasan por un punto... en un circuito... durante un tiempo determinado... un columbio de... un columbio de electrones... equivale a... 6.24 trillones... de electrones... imagínate... un... un amperio... un columbio... imagínate... ¿no? aquí lo vimos... ¿no? aquí es una fuente... ¿no? una pila también... es una fuente de tensión... ¿no? pero es en corriente... ya veremos ahí... que es en corriente... directa... ¿no? a ver... seguimos... y también tenemos... varios tipos de corriente... ¿no? ¿cuál es la más... la más usada... en este gráfico? ¿me pueden decir? las variables... la alterna... claro... la alterna... claro... y en sitios donde no hay... alterna... ¿qué usamos? continuo... las pilas... las baterías... los paneles solares... también... ¿ah... y ese es otro... otro tema... que también ya hemos editado... una charla aquí... de sistemas solares... que... este... ¿cómo es la... la energía solar... la... la radiación... que... este... hace que el panel solar... genere... energía... electricidad... en corriente continua... y eso ya se está masificando... en... en el sur... en el sur de... de Perú... ¿no? y... también en el norte... harto... harto sol... harto radiación... ¿no? pero nosotros estamos acostumbrados... pues a la corriente... eh... alterna... ¿no? pero hay otros tipos... ¿no? la corriente directa... ¿no? mira... esto quiere decir... que... por ejemplo... si acá hay dos voltios... ¿no? dos voltios... eh... en el segundo gráfico... miren... dos voltios... y en el tiempo se mantiene... ¿no? la corriente... mira... se mantiene... dos voltios continuos... en cambio... en el... eh... aquí se mantiene... mira... continuo... corriente continua... en cambio aquí... mira como la corriente... va... y regresa... va... y regresa... y así está... ¿ah? entonces... esta es la más común... esta es la más común... porque... eh... ¿de dónde se genera... toda esta corriente... toda esta corriente... ¿eh? ustedes ven las torres de alta tensión... que pasan por... que pasan por las carreteras... ¿no? todo eso fue... viene de unas... de generadores... eléctricos... eh... por ejemplo... el caballero de... de fluido... debe... debe conocer... ¿no? eh... la... la... el tema hidráulico... ¿no? donde... se aprovechan la... los reservorios... ¿no? y con esos reservorios... hacen toda una caída... del agua... ¿no? hacen toda una caída del agua... y... hace mover... unos generadores... ¿no? de energía... por medio de unas cucharas... ¿no? el agua... cae... a... a alta presión... y mueve esas paletas... ¿no? mueve esas paletas... y se genera... un campo electromagnético... que a la vez... eh... se transforma... en electricidad... y toda esa electricidad... es... a alta tensión... estamos hablando de... cerca de... si nosotros trabajamos en 220 voltios... ¿no? lo común... lo convencional... ya... para ti... ya llega reducida... pero desde que se genera... desde que se genera... estamos hablando... más de 100.000 voltios... ¿eh? entonces... y en cada etapa... se va transformando... y se va reduciendo... hasta que llega a tu casa... a 220 voltios... a 220 voltios... pero es lo que se genera... es la corriente alterna... ¿no? es aquella corriente... en que los electrones... mira... viajan primero... en un sentido... y posteriormente... en otro... y así están... ¿no? van y vienen... ¿en cuántos ciclos... quién me podría decir... ¿en cuántos ciclos... viajan este... estos electrones... que van y vienen... ¿en cuántos ciclos? ¿no? ciclo... ciclo... mira... ciclo quiere decir... el tiempo... acá está un ciclo... el tiempo el que da... en positivo... y regresa... este es el ciclo... ¿no? acá en Perú... estamos hablando... de 60 hertz... ese es el ciclo... ¿en? por eso cuando te dicen... eh... 220 voltios... trifásicos... 60 hertz... no sé... cuando le damos... en los planos... 220 voltios... trifásicos... 260 hertz... o si no... 220 voltios... monofásicos... 60 hertz... ¿no? entonces... ese es el tiempo... ¿ustedes creen que esos... 60 hertz... en Europa... en Argentina... serán lo mismo? ¿no? en Europa... trabajan a 50 hertz... igualito en Argentina... a... a 50... hertz... entonces... si le ha tocado... importar... algunos... algunos... algunas empresas... importados... desde... desde España... algunos... motores... o... equipos... entonces... ustedes... cuando... pidan... tienen que conocer... la parte eléctrica... porque... si no lo piden... bien... simplemente... si no lo piden... a... 60 hertz... que venga... fabricado... desde España... los españoles... no van a saber... ha sucedido casos... en que... eh... llegan a... 50 hertz... a ver a lo funcionar... de que van a funcionar... si funciona... pero ahí se van a quemar... y ya... más adelante... sabremos por qué... este es... otro tipo... no... continua... también hay continua... pero mira... continua... pero... en la zona... esta es una zona positiva... no... y aquí... esta es una zona negativa... no... el va... y viene... pero estos... van y vienen... pero ahí mismo... en esa zona positiva... y esto... es... otro tipo de... voltaje... no... es un... un variable... o un pulsante... no... este es un variable... y este es un pulsante... y eso lo vamos a ver... vamos a hablar también... de los inversores... no... hay inversores... eh... modulantes... no... y también hay inversores... eh... a pulsantes... no... eso lo vamos a ver... más adelante... y bueno... este es un ejemplo básico... ya miren... de lo... de lo más básico... ya estamos entrando... poco a poco... a lo más... a lo más complejo... no... esto es el... circuito eléctrico... no... el circuito eléctrico... como ustedes dicen... una pila... no... o aquí... un interruptor... no... pero este interruptor... de dónde... desde dónde viene... desde dónde está cableado... desde un medidor... desde el medidor de tu casa... no... desde el medidor de tu casa... llega un tablero general... y en ese tablero... vas a poner... vas a distribuir... un... un interruptor general... eh... con el que... prácticamente se corta... toda la energía de tu casa... y vas... a tener seguro... otras ya... otros interruptores... que... vas a definirlo... ese interruptor... es exclusivo... para todos los fluorescentes... de mi casa... otro interruptor... seguro... para todos estos... tomacorrientes... entonces aquí... este es un tomacorriente... ¿no? doble... ¿no? entonces... este tomacorriente... señores... miren... aquí hacemos... este interruptor... este es el... su símbolo... esta fuente de energía... es esto... y la carga... la carga... puede ser... puede ser... una luminaria... ¿qué más puede ser? eh... fluorescentes... ¿qué más puede ser? ¿no? por ejemplo... estos... estos son interruptores... exclusivos... para... iluminación... ¿no? pero... vamos a saber... más adelante... cuando veamos... motores... que ya... algunos... no... no... por norma... ya no se puede usar esto... que no... ya son... botoneras... seguro... para... para arrancar... un motor... o... algunos... lo van a tomar... o... les habrá pasado... que... eh... en pequeños baños... han visto unos extractores... chiquititos... y se... y cuando tú entras al baño... sientes un sonido... ¿no? y ves hacia... hacia arriba... hacia el techo... en el falso cielo... ves como una pequeña rejiguita... ¿no? y ves que suena... ¿no? en el baño... ahí adentro... está conectado... en paralelo... con... con ese interruptor... prendes... la iluminación... del baño... pero también... prendes... un motorcito adentro... que es el extractor... ¿no? no sé si algunos... este... les habrá pasado... pero es... es clásico... cuando... cuando vas a... a estas oficinas... empresariales... hacer trabajos... ¿no? este es lo clásico... que hace... y ahorita vamos a ver... eh... la similitud... ahora... ahora que... que está... eh... el ingeniero de... de fluidos... ¿no? vamos a ver la similitud... de... del circuito hidráulico... con el circuito eléctrico... ¿no? para... para hacer... la... la semejanza... ¿no? miren... este es un tanquecito... ¿no? que esté elevado... tiene una altura... sobre el nivel del piso... ¿no? y acá hay otro tanquecito... ¿no? aquí hay una rueda... ¿no? que hace un movimiento... y aquí hay una... ¿no? y hay una pequeña... miren... motobomba... ¿no? a ver... entonces decimos... dice... inicialmente vamos a considerar... que la motobomba... no está funcionando... ¿ya? está en cero... no... no tiene energía... ¿no? ¿ya? que el tanque superior... está lleno de agua... miren... el tanque superior... ¿no? y que el tanque inferior... se encuentra vacío... si abrimos la... dice... la llave de paso... ahí está la llave de paso... ¿no? el agua... el tanque superior... baja... por la tubería... mueve las paletas... de la rueda hidráulica... y el agua... llega... hasta el tanque inferior... ¿no? ¿y por qué hace eso? nosotros... sabemos... por física... ¿no? que todo fluido... elevado... o toda materia... elevado... ¿no? o tiene una altura... con respecto al nivel... del piso... ¿no? va a tener una energía... potencial... ¿no? son dos tipos de energía... ¿no? energía potencial... y cinética... entonces... este es el caso... ¿no? en el caso... en que el movimiento de la rueda... sería por un tiempo limitado... mientras baje el agua... desde arriba... claro... desde... va a bajar hasta... o se va a mover la rueda... hasta que... hasta que el tanque... quede vacío... ¿no? ¿no? ese es... ese es cuando la bomba... está... este... eh... parada... en otro escenario... si quisiéramos que el movimiento de la rueda... fuera constante... ¿no? seguro la rueda... está conectado en su eje... a... a un pequeño... a una pequeña hélice... o algo ahí... ¿no? 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 entonces dices... en otro escenario... si quisiéramos que el movimiento de la rueda... fuera constante... o sea... que... de vuelta ahí el agua... ¿no? llene... llene... baje... vuelva a llenar... ¿no? y así está el circuito... ¿no? entonces dices... en otro escenario... si quisiéramos que el movimiento de la rueda... fuera constante... deberíamos llevar... el agua del tanque inferior... al tanque superior... o sea... ahí está... ¿no? recirculando... ¿no? lo cual podríamos hacer por medio de una motobomba... claro... y de esta manera... mientras la... la llave de paso... esté abierta... tendríamos agua en el tanque superior... y por consiguiente... tendríamos la rueda de movimiento constante... entonces... aquí viene lo interesante... ¿no? ¿no? dice... de manera similar... funciona un circuito eléctrico... ahí vienen los conceptos... ¿no? en donde la motobomba... ¿no? funciona como si fuera el generador eléctrico... o sea... si la bomba no está... no está prendida... no va a haber ese... esa recirculación de agua... ¿no? ¿no? es como decir... oye... este... entonces... ¿cómo lo hacemos en similitud? no va a haber flujo de electrones... o no va a haber... este... corriente... en tu casa... no va a haber tensión... si hay un apagón... ¿no? si hay una generación... es porque algo está funcionando... ¿no? entonces dice... de manera similar... funciona un circuito eléctrico... donde la motobomba... funciona... como el generador eléctrico... las tuberías... funcionan... como los conductores... los cables... el agua... funciona... como los electrones... que circulan... por los conductores... es decir... el agua... es la corriente eléctrica... la rueda hidráulica... funciona... como la carga... o el receptor... de la energía... entregada... por el generador... y la llave de paso... funciona... como el interruptor... de circuito... el cual... abre... o cierra... a dicho circuito... esa es la similitud... que tenemos... con la parte hidráulica... ¿no? yo creo que... con este... este ejemplo... va a ser más... este... ah... va a ser más... eh... más prácticos... los conceptos... que vamos a manejar... ¿no? alguna... alguna pregunta... alguna pregunta... hasta ahí... porque ya con... todos estos conceptos... prácticamente... este... eh... vamos a... vamos a generar... más conocimientos eléctricos... ¿alguna pregunta? seguimos entonces... entonces dice... la energía... capacidad que tiene la materia... de producir trabajo... en forma de movimiento... ¿ya? la energía no se crea... ni se destruye... solo se transforma... ¿no? estos son unos... conceptos básicos... ¿sabes? estos son unos conceptos básicos... que... indican... capacidad... la energía y la capacidad... que tiene la materia... de producir trabajo... para nosotros también... somos materia... ¿y cómo producimos trabajo? ¿no? corriendo... ¿no? consumo de energía... en una vivienda... entonces... en una vivienda... eh... ahí vienen los conceptos... ¿no? en promedio... la energía... la... cuando... eh... enel... o... electrosur... que van a instalar un medidor... ¿no? van a dar... vas a tener que definir... ciertos parámetros... ¿no? como... ¿cuál es? el área de... de tu casa... ¿no? por ejemplo... si tú... vives en... en un área de 60 metros cuadrados... imposible que te den... 4 kilowatts... ¿no? si tú vives una... en un... una casa de... 180... 200 metros cuadrados... entonces... más o menos ellos... hacen esa distribución... y te darán pues... 2 kilowatts... ¿no? 2 kilowatts... 1.8... entonces... bajo esos... bajo esos parámetros... son... se basa... las concesionales eléctricas... para... para darte un medidor... a determinada capacidad... ¿no? y... este concepto de energía... de lo que estábamos hablando... ¿no? básico... ¿no? dice... la potencia mecánica... ¿no? la potencia mecánica... se define como... la cantidad de trabajo... realizado por unidad de tiempo... ¿no? y eso se define... en... es otro concepto... Wax... Wax significa... hoy... hace poco... hace... un par de segundos... estábamos hablando... de potencia... dos puntos... dos puntos... dos puntos... kilowatts... kilo... es... ¿no? es un prefijo de... de mil... ¿no? Wax... mil Wax... ¿no? kilowatts... mil Wax... entonces... eh... pero... ¿por qué... es Wax... ¿no? dice... dice... en honor a... al Escosex... ¿no? famoso por la construcción... de máquinas a vapor... pero... ¿qué es el Wax? ¿no? es... es la... es el trabajo... por unidad de tiempo... y el trabajo... ¿en qué se expresa? ¿no? la potencia... es en Jules... entonces... aquí vamos a ver... dos ejemplos... ¿no? mira... eh... ¿cuál de los dos... va a tener más potencia? estos dos señores... que están... eh... tienen el misma... el mismo trabajo... pero... uno lo hace más rápido... que el otro... ¿no? el otro se demora... tres segundos... en levantar esa pesa... ¿no? entonces... tiene... seiscientos treinta y cinco... Jules... por segundo... o Wax... ¿no? ya no decimos... Jules por segundo... sino... Wax... pero este señor... lo carga... en un segundo... entonces... la figura de la derecha... va a tener mayor potencia... a la primera... ¿no? y vemos... ¿no? que... en nuestros equipos... de... residenciales... en nuestras casas... vemos en la parte... si ustedes se fijan... en la parte... eh... por ejemplo... en los televisores... en la parte de atrás... tienen... hay unos stickers... ¿no? con unos... unas placas... donde ahí... vamos a ver la... la potencia del televisor... entonces... los invito a que... terminando la clase... o mañana... más descansados... vean... vean... esas placas... de... de... de sus artefactos... ¿no? y apunten... y hagan una sumatoria... ¿no? hagan una sumatoria... de todos sus equipos... y vean... con el curso... que van a tener... vean... lo que han contratado... lo que tienen contratado... como... facturación... con Enel... con la concesionaria eléctrica... y... este... y hagan el comparativo... de su carga... eléctrica... ¿no? de sus wax... de todas las potencias... que... que tengamos... y lo comparemos... con nuestro recibo... los invito... y... falta que... Enel esté cobrando el doble... y no lo sabemos... ¿eh? entonces... pero para eso... hay... hay que hacer una evaluación... ¿no? hay que evaluar... el consumo... que nosotros... tenemos en nuestra casa... por ejemplo... y ahí depende también... por ejemplo... cuando tú compras un televisor... ¿no? eh... vas a comenzar a... a ver... oye... este televisor... tiene... eh... veinte pulgadas... ¿no? pero es... ochenta y cinco wax... ¿no? como está en la... en la diapositiva... pero... está... a ver... cuánto... este televisor... quinientos soles... ponle... ¿no? oye... pero... hay un televisor de... de trescientos soles... también... veinte pulgadas... pero... no es de ochenta y cinco wax... es de doscientos wax... ¿por cuál te vas? ¿quién me puede dar esa respuesta? respuesta señores... respuesta... diez puntos para el examen... diez puntos para el examen... entonces... ¿cuál van a seleccionar? el de menor potencia... mayor... el de mayor potencia... ¿por qué? porque... porque está más barato... hacer ese tipo de preguntas... ¿no? para... para que ustedes... ya... comiencen a analizar... la parte eléctrica... aparentemente... parece sencilla... ¿no? entonces decimos... ¿qué? consumimos... el de... el de mayor... tengo... tengo un televisor... de... de veinte pulgadas... ¿no? que... que está... ya dos... doscientos wax... y me está... doscientos cincuenta soles... y tengo otro televisor... este... de veinte pulgadas... pero está... este... un poquito más caro... pero tiene ochenta y cinco wax... aparentemente... eh... el de mayor potencia... ¿no? eh... es mejor... pero tiene mayor potencia... y es más barato... pero cuando pagues tu recibo... ahí es donde te... te va... te va a pesar... haber comprado ese televisor... ¿eh? ¿eh? porque la tendencia... ahora señores... ¿no? la tendencia... la tendencia... es ahorro energético... actualmente... es el ahorro energético... y... ¿cómo se define... el ahorro energético? tú... tú... el televisor... con las mayores prestaciones... que tenga... YouTube... Wi-Fi... Bluetooth... canales HD... todas las prestaciones que tenga... ¿no? que sean... los de más baja... más baja potencia... ese es el ahorro energético... ¿eh? ese es el ahorro energético... señores... si ustedes comparan... eh... ese mismo... este mismo televisor... de 85 watts... con respecto de hace 10 años... ¿no? uno... van a ser... de mayores potencias... y van a ser... eso significa... eficiencia energética... o sea... me dan las... las mejores prestaciones... a baja potencia... ¿eh? y eso se ve también... en el tema de refrigeración... ¿no? porque... eh... con el caballero que estaba hablando... cuánto... o sea... tú vas a querer una refrigeradora... que te enfríe... o que tenga una capacidad alta... normalmente la refrigeración se basa en... los BTU por hora... ¿no? la potencia térmica... o sea... tú vas a querer una refrigeradora... que dé mayor potencia térmica... a bajo consumo... esa es ahora la tendencia... ¿eh? ya estamos hablando... de palabras mayores... ¿ah? y eso lo vamos a ver... este curso está dedicado... a eso... a la eficiencia energética... porque tú podrás ser... un buen electricista... un buen diseñador eléctrico... pero si no trabajas... con eficiencia energética... tus proyectos... van a salir carísimos... y... y este... y robustos... ¿eh? de eso se trata... de eso se trata... caballeros... este curso... sigamos... y aquí... entonces... hagamos... hagamos esa... los invito a que... a que hoy... o mañana... vean todos sus consumos... analicen... ¿no? con estos... pequeños conceptos... básicos... que... que se están dando... eh... analicen... analicen... eh... las potencias eléctricas... de sus casas... ¿eh? y cuando... y cuando compren un... un equipo... eléctrico... ya sea un televisor... un ventilador... un computador... o... o... o también... ya... ya entró... todo esto... a... a... a las luminarias LED... entonces... ¿por qué se inventaron... las luminarias LED? que son de baja potencia... ¿no? y tienen los mismos... luces... o luminosidad... que... que una bombilla convencional... pero son de baja... de bajo consumo... ¿eh? entonces... los invito... con este... con este pequeño gráfico... y dicen... vas a... vas a indicar... pues... ¿no? oye... entonces... mi televisor... tengo dos televisores... ¿no? eh... y cada una es de 85 watts... ¿no? y... se usan tres horas al día... ¿no? tengo una potencia... ¿no? lo multiplico por dos... tengo una potencia... ¿no? y... por las horas que... este... que uso... ¿no? tengo... 510 watts... hora... ¿no? igual... lo mismo haces con computadora... haces tu análisis... ¿no? tu análisis de carga... de tu carga... ¿eh? entonces... entonces... ahí vas a comparar... la potencia... la potencia... que tienes actualmente... con la... energía... ¿no? lo estamos hablando... total... una es la potencia... y otra es la energía... la energía que consumes... y la potencia que tienes en tus equipos... ¿eh? y ahí vas a comparar con tu... con tu consumo... vas a revisar... y falta que... en él... te esté cobrando el doble... y tú no lo sabes... o falta que en él también se esté confundiendo... aunque no creo... porque tienen... este... personal... caminando ahí... viendo los medidores de cada rato... ¿no? entonces... ese es... imagínate ese análisis... que hace de tu vivienda... imagínate un edificio... un centro comercial... vamos a llegar hasta eso... mira... desde el más básico... hasta... hasta una mega obra... esas mega obras... esos centros comerciales... comenzaron pues... eh... hace 20 años... ¿no? con el Yoke Plaza... tremendas... mega... mega obras... y ahí... y ya... continuaba pues... ¿no? continuaba hospitales... que se hacen... eh... hoteles... entonces... ha habido toda un... una industria... y... una generación de trabajo... en la parte eléctrica... estamos hablando... desde el... desde el año... 2000... 2000... porque... eh... antes... o sea... yo tengo un... un primo... que es electricista... ¿no? un ingeniero electricista... también... ¿no? lo admiraba... lo admiraba... lo admiraba... ya veremos... más adelante... por qué... qué pasó... este... en esos años... pues... de... año 90... ¿no? eh... ¿ustedes creen que... había... trabajo para electricistas? sí... había trabajo para electricistas... pero era... muy... muy limitado... los electricistas... más se dedicaban... a... a grupos de electrógenos... a reparar... o instalar grupos de electrógenos... porque... ese era el boom... ingeniero... ¿y por qué... tantos grupos de electrógenos? esa es la pregunta... que yo le hice... ¿no? ¿por qué? ¿por qué todo el mundo... metido a grupos de electrógenos? ¿no? porque era la época del terrorismo... donde puro coche de bomba... y dejaba sin luz... toda la ciudad... ¿no? y... y había que tener... personal electricista... o ingenieros eléctricos... diseñando grupos de electrógenos... para... para... para los edificios... centros comerciales... y todo eso... ¿no? entonces... con el boom de la... de las mega obras... que han llegado... llegaron... en el año 2000... ¿no? y yo que... plaza... y ahora... que se han abierto... también... a todas las provincias... hoteles... centros comerciales... entonces... el boom de la parte eléctrica... es... es el primero... igual... están... ahí... a la par... con la... con... con la parte de construcción... ¿no? y eso es lo que... se debe mantener... ¿no? seguimos... entonces... ya teniendo estos conceptos... ¿no? de... voltaje... resistencias... amperaje... potencia... ¿no? tenemos... estas leyes prácticas... ¿no? ¿a qué es igual... la potencia? a b por i... a voltaje... por la intensidad... ¿a qué es igual... este... voltaje? i por r... ¿no? ¿a qué es igual... los joules... el wax... por sobre el tiempo... ¿no? y entonces... mira... un concepto... así... un concepto práctico... de resistencia... ¿no? el voltaje... es el que da el movimiento... a todos esos... electrones... ¿no? al flujo de corriente... mira... la corriente... es como si fueran... dos personas... ¿no? están corriendo... sobre... sobre un... un túnel... ¿no? y... prácticamente... la resistencia... por ejemplo... una plancha... otra resistencia... todo lo que es iluminación... eh... se opone al paso de... de la corriente... ¿no? como que mira... se estrangula... lo estrangula... no... no pases... ¿no? entonces al no pasar... genera un... un... una energía calorífica... ¿no? y... bueno... los conceptos ahí... prácticos... ¿no? claros... entonces seguimos... ¿no? la tensión... dice... es la presión... de una fuente de energía... de un circuito eléctrico... que empuja los electrones cargados... a través de un lazo conductor... lo que les permite trabajar... como por ejemplo... generar una... una luz... ¿no? en resumen... la tensión... es presión... y se miden voltios... ¿no? todo este nombre... voltios... por Alessandro Volta... inventor de la pila voltaica... el precursor de la pila doméstica... ¿no? la tensión... también es conocida... como fuerza en la automotriz... ¿no? esa tensión... es esa generación... de corriente... que... que tenemos... que viene desde... desde las torres de alta tensión... ¿no? y ahí... miren... el instrumento... para medir esa tensión... ¿no? entre dos puntos... ¿no? ahí... estamos viendo... ese es el voltímetro... ¿no? que mide la tensión... en... 220 voltios... ¿no? ¿no? seguimos... y la resistencia... es lo que estábamos hablando... ¿no? el paso... el paso de corriente... ¿no? ¿no? dicen... la resistencia... es una medida... de la oposición... al flujo de corriente... en un circuito eléctrico... la resistencia... se mide... ohmios... ¿no? que simbolizan... la letra griega... la omega... todos estos conceptos... aparentemente... eh... el género... ya lo conocemos... ¿no? pero... siempre es bueno recordarlo... porque... ya vamos a hablar hoy... mira... ya... ya no se va a hablar de resistencia... no... mira... acá... tiene tanto humeaje... mira la potencia... mira este flujo de corriente... que va a pasar... entonces... ya eso... para nosotros... ya va a ser... cotidiano... ¿no? en las clases... ¿no? eh... dice... la resistencia se mide... ohmios... que simboliza con la letra griega... omega... se denominan... ohmios... en honor... en otro honor... honor a... miren... en honor a... George Simon... ohmios... ¿no? eh... volta... voltaje... a... a volta... ¿no? un físico alemán... que estudió la relación... entre voltaje... corriente... resistencia... se le atribuye... la fórmula... de la ley de ohm... ¿no? y la ley de ohm... ¿cuál es? la que estábamos... viendo acá... la ley de ohm... ¿no? potencia... es voltaje... por intensidad... ¿no? o sea... si tú ves con la pinza... ¿no? vas con tu pinza perimétrica... y mide la intensidad... la corriente... la corriente está en amperios... y el voltaje... ¿qué voltaje? 220... ¿no? y... si me circula... este... un voltio... ¿no? mi potencia... 220... por un voltio... 120... potencia... 220... watts... ¿no? la potencia... la potencia... se transforma en watts... ¿no? estos materiales... dicen... resisten... en cada cierta medida... el flujo de corriente... se incluyen... en uno... de dos... amplias categorías... conductores... ¿no? materiales que ofrecen... muy poca resistencia... donde... los electrones... pueden moverse... fácilmente... y en este caso... tenemos... la plata... el cobre... el oro... ¿y qué utilizamos mayormente? cobre... antes se utilizaba... cobre... en la llegada... hasta tu casa... eh... antes era con cobre... pero... como... eh... los amigos de lo ajeno... paraban llevándose... los cables... ahora ya la han hecho... de aluminio... entonces... aislantes... ¿no? unos son conductores... y otros son... aislantes... conductores... porque dejan pasar... la corriente... muy rápido... y aislantes... son los que... ofrecen resistencia... ¿no? materiales que ofrecen... alta resistencia... el flujo de electrones... goma... papel... vidrio... madera... plástico... ¿no? y también... en el multitester... vamos a tener aquí... según la escala... ¿no? vamos a poder medir... nuestras resistencias... ¿no? y esas resistencias... te van a dar... un ovniaje... y eso también... van a... vamos a verlo... por ejemplo... en el tema de... pozos a tierra... si... las positivas... se las va a enviar... este... la administración... ¿no? no se preocupen... bueno... seguimos... yo creo que... con estos conceptos... ¿no? ya podemos avanzar... ¿no? lo que estábamos hablando... de los... de los ciclos... ¿no? sí... pero tenemos... se activó el micrófono... a ver... quién es... Claudio Gómez... Claudio Gómez... ahí... señor Gómez... ahora sí... ahora sí... alguna pregunta... hasta ahí... ya estamos... con... estos conceptos básicos... nos vamos a conceptos ya... mucho más avanzados... estas clases de... estas tres clases... de estos fines de semana... van a ser conceptos básicos... ya en enero... ya... agárrense ahí... porque ya ahí... venimos con todo... por eso que... algún comentario... algo... para que no... para que quede claro... porque... vamos a... con estos conceptos... básicos... que ya algunos lo conocen... eh... estos conceptos básicos... vienen otros conceptos más... más este... superiores... más avanzados... entonces... no queremos que se queden ahí... no... que uno... que uno pierda dilación... ¿no? Humberto Arana... a ver... Humberto Arana... algún comentario señores... Humberto Arana... ya... y lo... le decía que... lo que... usted estaba explicando... sobre la... sobre el ahorro de energía... ¿no? eh... es muy importante... en estos tiempos... por eso justamente... se han creado... se están creando... equipos... luminarias... que... que sean más eficientes... pero con... una potencia... muy baja... ¿no? y eso es lo que se... se ve... actualmente... bueno... en... en... todo lo que... en temas... este... eléctricos... ¿no? y este... todo lo que se puede encontrar... en temas de mejoras... tecnológicas... claro... pero también vamos a ver... eh... o sea... debemos entender estos conceptos... porque... por ejemplo... para... comprar un... un equipo... un electrodoméstico... eh... si no tenemos esos conceptos... y nos vamos a ir por el precio... al final... en la factura... ahí... lo vas a pagar... lo vas a pagar... porque has comprado... la tecnología... avanza cada rato... ¿no? cada tres años... hay... hay unos cambios tremendos... en... en modelos... ¿no? en modelos de equipos... o sea... las empresas dicen... cada tres años... lanzamos al mercado... estos... estos modelos... ¿no? pero... los tres años más... esos modelos... están mejorados... ¿no? o ya... ya... ya dejan de circular... entonces... ese es el negocio... también... ¿no? aunque sea... aunque sea... unos dos watts menos... pero... ya se innovó... no... le pusieron una resistencia más... un capacitocito más... por ahí... ¿no? pero... esa es la tendencia... y si... y si no... y si no... caminamos bajo esa tendencia... nos vamos a quedar... pues... rezagados... o sea... si no conocemos esa tendencia... vamos a quedar... rezagados... señores... ¿no? y aquí... vamos a ver de todo... la parte técnica... y la parte de ingeniería... y... ahí vamos a... vamos a hacer esas similitudes... para que... para que comprenda... cómo es este mundillo... eléctrico... en el Perú... ¿no? dice... la frecuencia... justo estábamos hablando de la frecuencia... la frecuencia de la corriente alterna... es el número de ciclos por segundo... ¿no? eh... de una onda sinusoidal... la onda sinusoidal es... es lo rojito... ¿no? esa es la onda... ¿no? y miren... tiene un periodo... ¿no? y... cuántos ciclos... por segundo... ¿no? mira... tienes un ciclo... eh... mira... un ciclo... mira... es una subida y una bajada... ¿no? a ver... vamos a verlo... mira... ese es un ciclo... ese es un ciclo... ¿correcto? ese es un ciclo... y acá dices... en un segundo... acá está medio el tiempo... en un segundo... ¿cuántos ciclos haces? ¿cuántos serían acá? en este caso... en este ejemplo... tres ciclos... correcto... tres ciclos por segundo... tres ciclos por un segundo... claro... tres ciclos por segundo... sería... entonces... tres ciclos por segundo... es que... ¿qué significa? frecuencia... 3... 3 Hz... no... ahí está en la frecuencia... mira... 3 Hz... la potencia... es... ¿no? watts por segundo... ya lo habíamos hablado... y el watt... ¿qué es el watt? son los joules... por segundo... sería watts... entre el tiempo... claro... potencia... ¿no? pero mira... este es otro concepto... de frecuencia... ¿no? entonces... si tú haces... tres ciclos... por segundo... tu frecuencia es de 3 Hz... entonces... la corriente... que nosotros utilizamos... son 60 Hz... ¿qué quiere decir eso? que hay 60 ciclos... por segundo... école... ahí está... ya... no hay más nada... más nada... ¿no? eso es señores... imagínate... todo eso... el va y viene... de la... de los electrones... en el conductor... te hace 60 ciclos... por segundo... 60 Hz... ese va y viene... de los electrones... pero ese es en Perú... a ver... anda... Argentina... la primera vez... que fui a Argentina... quise conectar mi celular... a ver si podía... a ver si podía... me estaba con 50... este... 50... 50... 50 Hz... 50 ciclos por segundo... quería conectar mi... mi radio chiquito... que llevé... a 60 Hz... no funcionaba... 50... ah... y lo inverso... cuál sería... que traigas un equipo de acá... de... de... de Argentina... te compres... uy... está barato... este radio está barato... ¿no? qué radio está barato... en Perú... me costó... mi equipo de sonido... me voy a llevar este equipo... eh... me costó... en Perú está 2000 soles... hoy acá... 700 soles... al... este... ponle en dólares... ponle ya... 500 dólares... ¿no? y ahí en Argentina... uy... 100 dólares... me lo llevo... me lo llevo... cuando llegas a tu casa... ves en la plaquita y dice... 50 Hz... perdiste tu dinero... va a ser... va a funcionar... sí... pero de ahí a... a este... a un par de meses... quemadito... entonces... en este... en este curso... vamos a ver todos esos... mira... todos estos conceptos pequeños... ¿no? pero que son relevantes... a la hora de decidir... comprar tus equipos... y a la hora de diseñar también... Profe... una consulta... la atención... es igual... o es diferente también... en Argentina... en Argentina también es diferente... 110... han de Estados Unidos... 110... han de Europa... 380... y ahí vamos a ver... este... por ejemplo... tu casa... oye... 2... 2.2 kilos... le compre el terreno... a... a... la casa a mi vecino... 2.2 kilos más... hoy... tengo dos terrenos... de 120 metros cuadrados... voy a hacer un taller... y tienes máquinas de soldar... tienes... no sé... motores... ¿tú crees que con tus... 2.2... va a ser... eh... suficiente? si vas a comer... a comenzar... a meter motores... no sé... según una máquina... troqueladora... que corta... estamos hablando de... tres caballos... ¿tú crees que vas a poder... arrancar? tendría que ser trifásica... entonces... pero... ¿quién te define que sea trifásica? el del norte... o sea... se tiene que ser solitaria... un este... mayor amperaje... un voltaje... claro... pero... tú tienes que ser el estudio de carga... tú tienes que ser el estudio de carga... tú tienes que... para... el del norte... o ENEL... tienes que... presentarle... un estudio de carga... un cuadro de carga eléctrica... ¿ah? y firmado y sellado por un ingeniero colegiado... o sea... que haga ese estudio... no porque le diga... ¿sabes qué señores? en el... necesito... este... 380... 20 kilowatts... te lo van a dar... no... no te lo van a dar... tiene que presentar todo un estudio... todo un expediente... entonces... en esto nos basamos... ¿no? en la frecuencia... con esto se trabaja... seguro... les va... en cualquier momento de estos casos... ya yo les hablo... por... los comento... para que... para que tengan cuidado... ¿no? porque... ha pasado... y sigue pasando... ya hablamos aquí señores... de circuitos eléctricos... ¿no? aquí tengo un... un generador... ¿no? la resistencia... mira... está descansando... el motor está apagado... ese grupito de electrógenos... no genera nada... entonces... todo está estático... no hay movimiento de electrones... no hay movimiento de electrones... entonces... cuando encendemos... el generador... mira... ya comienzan a funcionar... los... las personitas ahí... ¿no? hay de cuenta que... están... le han dado un látigo ahí... para que corran... ¿no? ese es... igual... este... y ahí hay alguien que... que hace obstrucción... al paso de ellos... ¿no? y esa obstrucción... mira... lo que estábamos hablando... ¿no? genera calor... la plancha... es una resistencia... ¿y qué genera? calor... y aquí ya tenemos... su circuito... ¿no? entonces... aquí hay otro tema... y este es toda una ciencia... para los... especialistas... entonces dices... a ver... lo que consumes... ahora... ya... ya te dije que... tu potencia... eh... real... ¿no? tu potencia real... es la que vas a sacar... por medio de... de tus cálculos... ¿no? eh... cuántos watts... tengo por cada artefacto... ¿no? pero seguro ahí tendré el motor... varios motorcitos... ¿no? seguro un motorcito... para los ventiladores... de tu casa... otros motorcitos... para... para la bomba... ¿no? de la cisterna... al tanque... ¿no? varios motorcitos... entonces... hay una potencia... que tú sacas... ya la hemos definido... por placa... ¿no? esa es la potencia... ¿no? activa... por... la potencia real... ¿no? la potencia real... en wax... pero... va a haber... ¿no? una potencia... reactiva... ¿y cómo se pasa... esa potencia reactiva? esa potencia reactiva... esa potencia reactiva... son... eh... por el mismo... por ejemplo... en el tema de los motores... se va a generar... eh... un electromagnetismo... ¿no? que va a generar... un propio... un consumo... ¿no? y a la vez... una potencia... reactiva... le decimos... es como... y aquí... se mide en cavar... ¿no? una es la potencia activa... en kilowatts... mira... y hacen la semejanza... a... a una chela... ¿no? al vaso... ¿no? en donde... lo... al final... todo es cerveza... el líquido... más la espuma... ¿no? lo mismo... va a pasar... en la parte... cuando tengamos... muchos motores... vamos a tener... una potencia activa... que le hemos calculado... pero... eh... instalando... medidores... de tensión... o un... este... o unos medidores... de corriente ahí... vamos a medir... potencia reactiva... y esa potencia reactiva... los que tienen... algún... local comercial... con varios motocitos... cuando le lleguen el recibo... eh... eso lo va a detectar... en él... y eso te lo va a cobrar... ¿está? y tú le vas a decir... uy... ¿y por qué me está cobrando? si todo... yo tengo aquí... mi consumo... ¿no? pero... en el tema de motores... hay... todo ese tema de magnetismo... que lo vamos a ver... más adelante... que... que es la potencia reactiva... entonces... la sumatoria... de esos dos... a nivel vectorial... ¿no? por ejemplo... aquí en la parte de abajo... eh... en la parte de abajo... miren... la potencia real... ¿no? y aquí... tenemos la potencia reactiva... entonces... la suma de estos dos... sale un... una potencia aparente... lo que realmente vas a utilizar... es la potencia activa... pero... por estos temas del electromagnetismo... vas a tener esas... esas potencias reactivas... que es una energía perdida... pero igual... te lo va a cobrar... si es excesiva... en él... te va a decir... oye... tú... tienes unos topes aquí... o sea... tienes que leer tu contrato... ¿no? si tú te pasas de esto... de este... de esta potencia... ¿no? y nosotros... tenemos nuestros analizadores de redes... en... en las líneas... este... este... este cliente... me está consumiendo demasiada potencia reactiva... se la cobro... se la cobro... entonces... es bueno... saber estos conceptos... porque... ahí viene el tema de... banco de condensadores... que lo vamos a ver más adelante... donde... ¿qué hacemos con los bancos de condensadores? como tenemos demasiada... demasiada potencia... reactiva... mira... esto... esta potencia reactiva... y esto te lo cobra... en él... entonces... ¿qué hacemos con los bancos de condensadores? reducir... reducir... reducir esta potencia... reducirla a la mínima expresión... ¿para qué? para que tu potencia aparente... baje... mira... ahí mira... ¿ah? de eso se encargan los diseños eléctricos... ¿no? en los centros comerciales... sí o sí... tiene que haber... su... su banco de condensadores... ¿ah? pues si no tenemos esos bancos de condensadores... ¿no? para bajar esa potencia reactiva... va a haber un alto consumo de energía... y eso te lo va a cobrar... te lo va a cobrar en él... y te lo va a poner todavía en tu residuo... tu potencia reactiva es tanto... y por eso te lo estoy cobrando... entonces... ahí vemos... este tema de las potencias... reactivas... ¿no? entonces... eh... vamos a ver el tema de las impedancias... dice... la impedancia tiene también como unidades los óvnios... ¿no? y él asume los componentes resistivos... debido a la resistencia... y una componente reactiva... debido a las bobinas y los condensadores... entonces... los motores que son... bobinas... los transformadores que son... embobinados... ¿no? bobinados... así... son conductores enrollados... ¿no? bueno... más adelante vamos a ver como... las partes internas de un... de un motor eléctrico... ¿no? para que vean ese... los bobinados... cómo funcionan... ¿no? entonces dice... la jota que precede a la x... nos indica que la x es un número imaginario... ya... ¿no? dice... la bobina y el condensador causan una oposición... al paso de la corriente alterna... además... de un desfase... pero idealmente... no causan ninguna disipación de potencia... como si lo hace la resistencia... la resistencia... una resistencia eléctrica... si hace... disipación de potencia... ¿en qué? en calor... ¿no? pero estos bobinados y condensadores... causan una oposición... también es como una pequeña... eh... resistencia... y esa es la potencia reactiva... ¿no? eso es lo que necesitamos para vencer esa... o sea... necesitamos una... una potencia reactiva... para vencer estos... estas bobinas y esos... este... condensadores... entonces... el desfase que ofrece una bobina y un condensador... son opuestos... y... y si estos llegaran a ser la misma magnitud... se cancelarían... entonces... entonces... mire este concepto... mire este concepto... estábamos hablando... de que... ¿por qué es el banco de condensadores? ¿no? para bajar la potencia reactiva... ¿y quiénes generan esa... esa... esa reactancia... estas bobinas... entonces... mire... el desfase que ofrece una bobina... y un condensador... son opuestos... o sea... este me genera... ¿no? potencia reactiva... me aumenta potencia reactiva... pero esto me lo baja... ¿va? entonces... tiene que haber un... un equilibrio entre los dos... para bajar esa potencia reactiva... ¿no? y a la vez dicen... son opuestos... y si estos llegaran a ser la misma magnitud... se cancelarían... y la impedancia total del circuito... sería igual a la resistencia... entonces... si se cancelarían... no tendríamos potencia... reactiva... para eso... son los bancos de condensadores... señores... ¿no? para bajar esa... esa potencia... reactiva... generada por las... impedancias... de la... en los bobinados de los... este... de los motores... eso lo vemos más adelante... ¿no? pero... este es el concepto básico... ¿no? entonces... si... si teníamos... en un circuito... en el circuito básico de tu casa... teníamos... este... en las primeras diapositivas... ¿qué teníamos? un foco... ¿no? un foco... una iluminaria... esa es una resistencia... también... ¿no? que... que me va a generar calor... ¿no? la iluminación... ¿no? luz... pero... entonces... esa es una resistencia... ¿no? y eso... nuestro símbolo de resistencia... es este... acá está... resistencia... ¿ah? y entonces... dicen... existe también un ángulo de fase... dice... el circuito RLC... ¿no? en el que se acoplan resistencias... capacitores... e inductores... ¿no? entonces... aquí... ¿qué tenemos? en el circuito... eléctrico... teníamos resistencia... y aquí al costadito... su interruptor... ¿no? o su foquito acá... y su interruptor... pero ya... cuando vamos a generar motores... ¿no? o equipos electrónicos... ojo... vamos a tener... inductancias... y capacitancias... ¿ah? entonces ya el circuito se vuelve más complejo... ¿no? ya no es el simple... el simple foquito de luz... ¿no? ya estás agregando... motores... ya estás agregando... eh... circuitos electrónicos... por ejemplo... eh... un bombeo... un bombeo de... eh... para... eh... el tema sanitario... en los edificios... entonces... ya no estás hablando resistencias... sino estás hablando de imperancias... ¿no? capacitancias... entonces... ya... tu circuito se vuelve más complejo... entonces... ahí ya... estamos hablando de palabras mayores... ¿no? bueno... tu vivienda es una cosa... y tu... parte comercial... es otra cosa... otra... otros conceptos... ¿no? entonces... conforme vayamos avanzando... vamos a generar más conceptos... y sobre esos conceptos... eh... ya vamos a empezar a hacer cálculos... diseños... rápidos... ¿no? dice... dependiendo de la cual... de la reactancia sea mayor... podemos definir y afirmar... si se trata de un circuito... con características... capacitivas o inductivas... y por lo tanto... si la tensión... adelanta la corriente... y con qué ángulo... si la corriente... adelanta la tensión... ¿no? entonces... aquí... ¿qué estamos hablando? ángulo... aquí pues... mira... acá hay un ángulo... que ese es el famoso... factor de potencia... el co-fi... ¿y qué es el co-fi? ¿no? es la potencia real... ¿no? acá estamos... la potencia real... entre la potencia aparente... potencia real... entre la potencia aparente... ese es el ángulo... el co-fi... entonces... cuando nosotros vamos a hacer... nuestros cálculos... vamos a encontrar... fórmulas... donde... vamos a... poner... ese co-fi... pero... ingeniero... ¿y dónde sacamos ese co-fi? ese co-fi... por ejemplo... en los motores... ya viene de fábrica... ¿verdad? ya viene de fábrica... ese co-fi... tú lo vas a ver... en la placa del motor... vayan... ustedes... ¿no? que los que manejan... o trabajan... con motores eléctricos... en la plaquita... van a ver ese co-fi... y ahí seguro va a decir... 0.85... 0.89... 0.9... ¿no? entonces... atentos... a todos estos conceptos... ya hablamos de este circuito... entonces ya... se vuelve más complejo... ¿mm? se vuelve más complejo... eh... el diagrama fasorial... miren... este diagrama fasorial... ¿no? la real... la aparente... ¿no? y la que baja... este... esta que baja... es la capacitiva... pero... y esta es la... inductiva... mira... ¿mm? inductiva y capacitiva... mira... lo que estábamos hablando... y los conceptos que estábamos hablando... ¿ah? entonces... en nuestra fórmula... mira... en nuestra fórmula... en resistencia... según la ley de Ohm... aquí es igual voltaje... i por r... ¿no? entonces... pero... ingeniero... ese es para resistencias... entonces... para inductancias... también... pero será el i... la corriente... por la resistencia inductiva... ¿no? la bobina... tiene... una resistencia inductiva... y... entonces... para capacitancias... también... será una resistencia capacitiva... dice... el circuito RLC... RLC... ¿por qué? tiene capacitancia... inductancia y resistencia... ¿no? es un ejemplo muy importante... es un circuito resonante... la frecuencia resonante... tiene... un mínimo de impedancia... ¿no? el mínimo de impedancia... ¿cuál es? la impedancia... puede ser igual a la resistencia... y el ángulo de fase... eso es lo que estábamos hablando... ¿no? el mínimo de impedancia... si Z es igual a R... esto... este Z... queda así... plano... no hay inductancia... ni hay capacitancia... pero eso es lo mínimo... pero no siempre ocurre eso... aquí hay todas unas fórmulas... ¿no? que... que se hace en ingeniería... para... eh... determinar... los valores de potencia... de estas... de estas capacitancias... o... en tu circuito... ¿no? es... para que veamos... cómo ya se va volviendo... más complejo... la... la parte eléctrica... ¿no? pero... ahí está lo interesante... entonces... vamos a ver... qué es lo que pasa... mira... la verdad... es más fácil... mira... los tres elementos... actuando individualmente... o sea... primero era... con un circuito... con resistencia... el más básico... cuando un circuito con... hay pura resistencia... ¿dónde se presenta eso? más que todo... en las casas... ¿no? en las casas pequeñas... pocos... ¿no? tomacorrientes... cargas básicas... ¿no? ¿qué es lo que va a pasar? ¿no? ¿no? ya veíamos... la curva... la curva... la curva del voltaje... de la corriente alterna... entonces... se ha hecho la curva... de... la curva... de la intensidad de corriente... ¿no? ahí está... su ciclo... ¿no? aquí es un ciclo... pero mira... es una curva... sinusoidal... ¿no? entonces... si hay resistencias... la curva... de corriente... tiene su misma frecuencia... sus ciclos por segundo... y entonces la de voltaje... debería estar en paralelo... entonces la roja... la roja... mira... ahí está... en paralelo... entonces... está en fase... ¿no? está en fase con... tanto el voltaje... como la corriente... ¿no? como una ola... ¿no? las dos están ahí... ¿no? ese es... el más básico... ¿no? más claro... ¿no? entonces... en el diagrama fasorial... mira... en el diagrama fasorial... ¿no? tenemos... ya la recta... que está... adelantada... o en paralelo... ¿no? la fase del... de la tensión... y la corriente... están ahí... simplemente... porque hay resistencias... pero... eso es lo más básico... ¿no? entonces... vamos a ver... cuando... qué pasa... cuando hay una... una resistencia... inductiva... en los motores... cuando hay muchos motores... ¿qué es lo que pasa? hay un desfase... mira estas curvas... hay un desfase... mira... acá están en fase... ¿no? porque llevan los mismos sitios... ¿no? pero ya cuando pones una carga... inductiva... mira cómo está tu voltaje... continúa... pero ya está en desfase... la curva de corriente... mira... ya no... esta curva está diferente... a esta curva... y como resultado... mira... tienes la curva de tensión... que es similar a esta... pero la corriente... está... atrasada... y cuando es capacitiva... está adelantada... ¿no? son conceptos que... que ya... mira... en una hora ya... de lo más básico... de lo más básico... se está volviendo más complejo... ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta señores? hasta ahí todo claro... ya... entonces vamos a darle más leña... ¿está bien? vamos a darle más conceptos... más... y creo que este curso va a ser... pero... vamos a sacar puros lobos acá... entonces... haciendo un análisis de... de estos circuitos eléctricos... ¿no? el de resistencia es fácil... ¿no? cuando tienes... dos resistencias en paralelo... ¿no? pones acá... acá está tu... tomacorriente... ¿no? sacas una línea... ¿no? de tomacorriente... o... de tu llave térmica... ¿no? sacas una línea... para alimentar acá... un foquito... entonces... ¡pa! lo prendes acá... haces un puente... y... y con un solo... vas a prender estos dos foquitos... ¿no? entonces... haces un análisis ahí de... cuando hay dos en paralelo... haces una... haces una sumatoria... mira... haces una sumatoria de resistencias... una hay 120... y una hay 500... entonces una sumatoria... hay 120... ¿no? lo básico... ¿no? pero... este es cuando están en serie... cuando están en serie... ojo... este es cuando están en serie... y otro es cuando ya están en paralelo... cuando están en serie se suman... en cambio... cuando están en paralelo... es la inversa... ¿correcto? esta es la inversa... cuando ya están en paralelo... y aquí hablamos... de... de lo que iniciamos al principio... ¿no? este... cómo se genera... ¿no? mira... ahí están la... eh... las hidroeléctricas... estamos hablando... que en Perú... eh... el 80%... el 70%... de energía... consumida... en todo el Perú... es por... generación... hidroeléctrica... ¿qué quiere decir... hidroeléctrica? hidro... agua... ¿no? entonces... esos ríos... que... que se producen... o esas lagunas... ¿no? esos... esas lagunas... que se producen... en... en... en altura... ¿no? baja... todo la canaliza... y va a llegar a esta... esta central de generación... la central de generación... va a mover unos... unos motores... con unas paletas... normalmente son las Penton... o Kaplan... ¿no? y va a mover esas paletas... imagínate... son como las paletas de... eh... del ventilador de tu casa... imagínate... ¿no? pero son... esas paletitas... no son así... media recta... ¿no? sino que parecen unas cucharas... ¿no? imagínate... que le caiga chorro... a esas paletas... ese chorro de agua... que viene desde arriba... desde la laguna... hace generar... ¿no? genera esa... un magnetismo... dentro de las bobinas... de ese... de esa central de generación... y sale la corriente... mira... sale energía... pero sale en alto voltaje... y aquí tienes un... transform... tienes un transformador... tienes un transformador... que la reduce... ¿ya? y ahí vas a ver... cuando vas... vas por las carreteras de la sierra... ¿no? vas a ver... estas... estas torres de alta tensión... ahí está... y otra transformación... transformación primaria... secundaria... centro de transformación... ¿no? va bajando... vas bajando la tensión... pues ¿no? vas bajando la tensión... mira... acá hay otra central de transformación... más pequeña... sigues bajando la tensión... ¿no? entonces... hay una... y ahí... del centro de transformación... ya derivas aquí... para... una industria... ¿no? en una industria... puedes tu transformadorcito... chiquito... acá mira también... tu transformadorcito... eso que ven en los postes... ¿ok? de su casa... algunas esquinas... y de ahí ya llega... pues para tu... otro circuito derivado... para tu casa... ahí está... tu casa... con tu medidor... y acá llega tu casita... entonces dices... son aquellas líneas... que realizan funciones... de distribución eléctrica... cuya tensión nominal... entre fases... ¿no? 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 entre fases... es inferior a mil voltios... ¿no? y se circula en exterior... discurriendo a cierta altura... desde el suelo... redes eléctricas... ojo... de baja tensión... según la norma... reglamento nacional de edificaciones... baja tensión... se refiere de mil voltios... para abajo... ¿ya? mil volt... de... de mil voltios... a... de mil voltios... hasta diez mil voltios... media tensión... hasta... hasta... treinta y nueve mil voltios... es media tensión... ¿no? y de treinta y nueve mil... para arriba... alta tensión... eso ya lo vamos a ver... más adelante... vamos a llegar a esto... hasta todos esos puntos... en este par de horas... miren estos conceptos básicos... la otra semana... ya... ya vienen unos conceptos... sobre esto básico... pero más adelantados... eh... y la otra semana... ya estamos entrando... a... a fichas técnicas... ¿no? conocer primero el principio... y conocer... con qué... con qué materiales... trabajamos... este... actualmente... en las edificaciones... ¿no? porque hay un montón... de... de... conductores eléctricos... hay un montón... de equipos... pero... ¿cuáles son los que... se utilizan en el Perú? ¿no? ¿cuáles son los que... eh... se requieren... para nuestros proyectos? o... ¿cuáles son los más usados? ¿no? a eso... a eso tenemos que llegar... ¿no? ¿para qué tener... una Biblia de... 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 conductores? si... solo necesitamos... lo que dice la norma... y si tú quieres... busca lo más barato... pero... eh... uno... no vas a cumplir con la norma... y vas a estar... no vas a poder dormir... porque... vas a estar... este... a sobresalto si vas a fallar... me quedé sin micrófono... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... preguntas señores... para... miren... de lo más básico... que hemos hecho... ya estamos ya... en redes eléctricas... si... todo lo que se viene... ¿qué dicen señores? Profe... yo creo que... desde... las turbinas... que salen... la energía... el primer transformador... es un... transformador... de elevador... de voltaje... si... si... vamos a hablar también... si... entonces... mira... si tú... ha ido más... práctico... ese es otro... que... que... que sabemos... este... mira... potencia... B por I... no... si la potencia es B por I... y tú dices... vamos a elevar... la tensión... vas a elevarlo... mira... a... no sé... 20.000 voltios... un ejemplo... ¿no? 20.000 voltios... pero tienes una potencia de... eh... 40.000... 40.000 kilowatts... 20.000 voltios... 20.000 voltios... si tienes una potencia de 40.000 kilowatts... ¿cuál sería tu... tu amperaje? ¿no? ahí divide... ¿no? 40.000 entre... entre 20.000... ¿no? así práctico... ¿no? 2 amperios... y 2 amperios... es un cable delgadito... porque los... los cables... los conductores... se seleccionan en función al amperaje... ese es otro tema que vamos a hablar... los conductores... se... se... se seleccionan en función al amperaje... eh... no es el mismo conductor... si tú lo utilizas... a 220 voltios... a 110... a 380... o a 440 voltios... sabemos que baja tensión... es de... 0... de... hasta... 1000 voltios... ¿no? 1000 voltios... y eso es lo que normalmente utilizamos... nosotros utilizamos... 220... 380... y hay algunos casos especiales en 440... motores en 440... entonces... ese es nuestro campo de acción... ¿no? le estamos dando... estamos hablando de 10.000 voltios... 20.000 voltios... pero... ya... ese es... estamos haciendo así en... en general... de dónde viene toda esta energía... eh... pero ya... esa es media tensión... y alta tensión... ¿no? pero igual... lo estamos hablando para... para tener un concepto más... más... un concepto macro... ¿no? de... de este... eh... de todo lo que estamos hablando... ¿no? entonces... ingeniero... entonces... quiere decir que... entonces... ingeniero... quiere decir que... nosotros vamos a estudiar de aquí... desde... este centro de transformación... hasta acá... hasta acá... todo este es nuestra... nuestra red de acción... todo esto... y aquí para acá... ya... también lo sabemos... pero son palabras mayores... ¿no? perfecto señores... eh... entonces... vamos a hablar con... conceptos de media tensión... ¿no? también... por ejemplo... los centros comerciales... hospitales... hoteles... centros mineros... ¿no? vamos a tener... unos cuartos... donde hay unos transformadores... ¿no? o los... o las famosas... celdas de transformación... ¿no? entonces... aquí tenemos... ¿no? vamos a hablar... vamos a hablar un poco de eso... para que vean... desde dónde viene... ¿no? toda esta... toda esta energía... ¿no? sabemos que aquí... va a llegar un centro... de... de distribución... ¿no? entonces... nuestra celda de distribución... está aquí... es un cuarto... donde están... eh... las celdas de media tensión... y el transformador... miren... aquí está el transformador... aquí llegan los cables de media tensión... ¿no? y eso es lo que vamos a ver... en este... eh... llegan... en el exterior... tú vas a ver... estos seccionadores... ¿no? en el exterior... no sé si... si han visto ustedes... el famoso cut-out... ¿no? que es un fusible... ¿no? por ejemplo... si es trifásico... con una pértiga... ¿no? aquí... desde abajo... desactivas... ¿no? quita la energía... aquí... los terminales de media tensión... no son los terminales... eh... por ejemplo... mmm... para cables... pequeños... delgados... esos que hay en la casa... no sé si... en tus cuchillas... a veces los ponen... en cable... cortan el pedazo de cable... pedazo de cable... en la parte plástica... y lo conectan... a... a... a tu cuchilla... o... a una llave térmica... ¿no? pero... normalmente... eh... cuando se hacen diseños... todo... todo eso tiene que ir con un terminal... ¿no? como una especie de uña... ¿no? que le pones al cable... ¿no? lo aprisionas... y esos son tus terminales... terminales para baja tensión... para cables de 1.5... 2.5... 6 milímetros... 10 milímetros... ¿no? pero... ya cuando estás hablando de media tensión... mira estos terminales... tremendos terminales... y mira el cable... los cables son al tamaño de... de mi brazo... hay que tener... hay que tener cuidado en eso... y aquí estamos hablando de... el transformador... ¿no? su forma física... en este transformador... eh... llega... puede llegar a... 20 mil voltios... 10 mil voltios... y llega... ¿dónde? ¿dónde creen que aquí... eh... sale 220 voltios... aquí... en este lado... la parte trasera... o parte posterior... ¿qué dicen ustedes? en los bornes amarillos... en los bornes amarillos... sacamos 220... ¿no? 220... que son tres líneas... 1... 2... 3... ¿no? ¿y esta otra línea? ¿qué es? ¿no? entonces aquí... esto... es el transformador de... 380 voltios... aquí... entre fase... 380... 380... ¿y esta otra línea? vamos a ver... en unos circuitos... que... una línea... de 380... y otra neutra... me va a salir... 220 voltios... monofásico... ¿no? y aquí... ya llegan esos terminales... que había... que les presenté... en la diapositiva anterior... entran aquí... porque aquí está la... la media tensión... llega aquí... llega a los 20.000 voltios... para trabajar... en este tipo de sus estaciones... hay que estar bien capacitados... señores... no puede entrar cualquier personal... ahí está llegando... 20.000 voltios... ¿cuánto va a salir? 380... 220... o 440... según los... sus requerimientos de ustedes... y aquí está su placa... y todos estos señores... todo esto... está sumergido en aceite... todo esto... está sumergido en aceite... ojo... todo esto... y miren los bobinados... mira... de estos bobinados... que estábamos hablando... algo similar... de bobinado... tiene los motores eléctricos... por eso que estamos hablando... de la inductancia... o sea... esos arrollamientos... que hay... ¿no?... en... en los motores... a la hora de... ingresar la energía... o la corriente... hacen un campo magnético... y eso hace una resistencia... al paso de corriente... y esas son... resistencias... inductivas... ¿no?... entonces... mi circuito... eléctrico... se vuelve más complejo... para terminar... señores... todo esto... que estamos hablando... todo esto... está normado... normado... ya en... Código Nacional... de Electricidad... peruana... hay un reglamento... también... de las concesionarias... eléctricas... hay un... Código Nacional... de Electrificación... uno por suministro... y otro por... utilización... ¿no?... eso lo vamos a ver... más adelante... en función... a... a esta normativa... ¿no?... vamos a... a basarnos... en los diseños... porque... en función... a estos diseños... eh... son los que nos dan... las pautas... ¿no?... para hacer las instalaciones... nosotros... nosotros... nos basamos... el electricista... se basa en planos... ¿no?... para hacer sus instalaciones... y esos planos... son generados... por ingenieros... especialistas... en... en la materia... ingenieros... electricistas... y eso... cuando ustedes... van a instalar... dame... plano del piso... 4... acá está... todo el plano del piso... 4... son... 3000 metros cuadrados... que vas a instalar... eh... todo el circuito... de iluminación... toma corriente... tal vez... perifoneo... voz y data... sistema de detección... de alarmas... ¿no?... todo eso está diseñado... y eso está... firmado... ustedes van a ver... un plano firmado... por un ingeniero... colegiado... y todo eso... está basado... en unos cálculos... los cálculos eléctricos... bajo las normativas... peruanas... ¿no?... eso es lo que se nos viene... entonces... en la próxima clase... para darle así... un... una emoción más... ¿no?... seguro estamos hablando... de suministros... simbología... esto es lo que estamos hablando... de las tensiones... aquí... estoy con un transformador seco... yo... ¿no?... de 29 puntos... ¿no?... eh... cabez... cómo se distribuye... los diagramas unifilares... las pilas y acumuladores... cómo funcionan las pilas... circuitos... eh... los conductores... tuberías... todo lo que estamos usando... especificaciones técnicas... de... de cada material... cómo... eh... cómo seleccionar... esas... esos materiales... todo lo... las características técnicas... de cada material... miren... toda la diversa iluminación... los lúmenes... los... los terminales... ¿no?... las protecciones... que se deben haber... sus características técnicas... estamos hablando... de los tableros de distribución... este es... lo que se nos viene... en la próxima clase... entonces... cada vez... cada vez... se vuelve más complejo... el curso... desde un concepto básico... de un átomo... que hemos empezado... ¿no?... entonces... alguna otra pregunta... caballeros... que... se nos viene ya... la segunda clase... ya... este... este mes es... eh... conceptos básicos... todo esto... que en enero... ya le damos... proyectos... proyectos de frente... nomás ya... proyectos... ¿no?... ¿qué les parece?... bajamos revoluciones... que dicen... ya para despedirnos... un favor... no sé si nos puede... facilitar los manuales... para ir estudiando... ¿ya?... estas diapositivas... primero vayan... vayan a los viendo... ¿no?... hay mucha información... yo le voy a... empaquetar... y le voy a... enviar a la administración... ¿no?... para que... este... para que tengan... toda una... información... tremenda de todo esto... eh... alguna otra pregunta... ya para finalizar... bueno señores... entonces... nos vemos la... la otra semana... ya este... con más conocimiento y... y preparándonos para... para... para los proyectos... ¿sí?... ya... con la administración... esta diapositiva... se van a... se van a compartir... no se preocupen... ok... muchas gracias... gracias profe... buenas noches... buenas noches... buenas noches... buenas noches... buenas noches... no... 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 no...